9 de cada 10 agencias creativas, estudios y consultoras no saben cuánta plata ganan por cada proyecto que entregan a sus clientes. Sin darse cuenta, buenos proyectos empiezan a mantener proyectos no rentables durante tiempo indefinido, generando una baja en la rentabilidad que extingue cualquier negocio. Esto desencadena en toma de decisiones no acertadas, oferta de servicios no revituables y mucho más. Core es una herramienta de gestión de proyectos que le muestra a las agencias creativas, estudios y consultoras la rentabilidad de cada uno de sus proyectos de forma automática y en tiempo real. Les dice cuánto están ganando con cada proyecto, cuánto van a terminar ganando e incluso les alerta si superan un determinado límite de rentabilidad. Es superamigable y de manera muy rápida podés ver cuáles son tus mejores clientes, en qué servicios deberías enfocarte y cómo estás respecto al mercado. Y gracias a la facilidad de uso de nuestro módulo de colaboración con tareas, mensajes y archivos, el 80% de nuestros clientes migró de sus herramientas de gestión de proyectos a Core. Tener este tipo de visibilidad ha ayudado a nuestros clientes a incrementar su rentabilidad hasta en un 42%, generando un negocio más sano, con ganancias que reflejan el esfuerzo y el tiempo invertido en el trabajo. Hoy, ponerse un objetivo de ganancias y alcanzarlo es posible. Y lo mejor es que ahora se trata de datos concretos, ya no se trata de intuición. Gracias. 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 Gracias.